Nacional España. Nartes organiza en julio visitas guiadas a fachadas de iglesias de Barcelona. En Barcelona, tres voluntarios de distintas nacionalidades ofrecen visitas guiadas en inglés, francés, italiano y español, con una propuesta de evangelización a través del arte. Se trata de ayudar a los turistas y visitantes a leer el significado que se esconde tras la simbología del arte cristiano presente en la ciudad. Más que cuándo y con qué técnicas esculpió o pintó las obras que se visitan, se explica qué está representando y qué se pretendía transmitir. El recorrido consiste en un itinerario de exteriores de aproximadamente una hora de duración. Muestra distintas iglesias emblemáticas del centro de Barcelona, incluidas la Catedral de Barcelona y Santa María del Mar. Los participantes dan un paseo desde los primeros vestigios cristianos en la ciudad, los principales ejemplos góticos, hasta llegar al esplendor barroco de la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de Belén y su renovado interior. Las visitas dieron comienzo el lunes día 10 y terminarán el sábado 29 de julio. En lugar de salida es la iglesia de Nuestra Señora de Belén, que acoge el proyecto. Desde allí, en horario de 11 a 1 y de 5 a 7, parten las distintas giras turísticas que se organizan según la afluencia del público. Nuestra Señora de Belén